Bueno, vamos a hablar del Power Ranking de la Fórmula 1, ¿vale? Nuestra querida Fórmula 1 ha sacado un Power Ranking oficial, lo ha ido haciendo durante todo el año Yo lo he ido ignorando porque, para hacer chistes malos, ya estoy yo tanto en los directos como en los vídeos Para leer chistes malos, me leo los míos, que me hacen más gracia Pero, eh... hay gente, que está bien, porque hay que tomar en serio estupideces de vez en cuando Para sentirte vivo enfadándote por cosas Que le da importancia a los Power Rankings de la Fórmula 1 A los Aramco Power Rankings, patrocinados por... Eh... la gigante verde Aramco, ¿vale? Ya sabéis, la empresa ahora mismo junto a Greenpeace Más preocupada porque el planeta esté bello, hermoso Y... y verde O sea, acabo de pasar, lo he visto todos, ¿vale? Pero vamos a ir de abajo hacia arriba Eh... y seguramente que muchos ya lo habéis visto Pero vamos a leerlo... a leerlo un poquito Y no voy a hacer tanto el mío, sino que voy a corregir este ¿Qué os parece? ¿Qué os parece ser lo suficientemente egocéntrico como para decir Voy a corregir este, el de ellos, ¿sabes? Albon, décima posición Con un 7 de nota Aceptable Entendible Aceptable y entendible Me parece bien Creo que Alex Albon Se merece estar en el top 10 de esta temporada Es viable No es una locura No es un... Eh... por favor, bombarde en Cibeles por esto No, ¿vale? Creo que Alex Albon Le puedes meter el 11, le puedes meter el 9 Pero un top 10 Después del año que se ha marcado Mmm... me parece justo Siempre nos queda esa espinita de Hostia, es que Albon es muy bueno O es que lo de Latifi no tiene nombre Pero, por el momento Lo que nos queda es el mínimo Meterle en un top 10 Después del regreso Después de todo tal Muy bien Alex Albon La verdad Sinceramente Esteban Ocon Noveno 7 con 2 ¿Ha hecho Esteban Ocon mejor temporada que Alex Albon? Sí ¿Le da Esteban Ocon Para estar top 10 este año Del power ranking de la Fórmula 1? También También Creo que Aunque lo hemos dicho 157 millones de veces No ha hecho mejor temporada que Fernando Alonso Para superar a Fernando Alonso en puntos También tienes que hacer una buena temporada Y No se puede decir que Esteban Ocon Ha hecho una mala temporada Vamos a ver luego todas las posiciones Y vemos si un noveno es correcto Pero sobre el papel Una novena posición para Esteban Ocon Me parece correcta Me parece... Me parece correcta Vaya Sinceramente Eh... Sí Me parece correcta No me parece una locura Eh... Creo que no poner a Esteban Ocon En el top 10 Sí sería un error La verdad Carlos Sainz Séptimo Fijaos lo que os voy a decir Si me pones... A ver Le han dado una décima más de nota ¿No? 7 con 2 7 con 3 Si le pones un 7 con 3 Ocon Y un 7 con 2 A Carlos Sainz Tampoco me da para enfadarme Eh... El inicio de temporada fue bueno Los fallos y tal Bueno Aquí van Perdón Aquí van definiendo un poquito Todos sus Sus maniobras Sí No ha sido el año de Carlos Sainz Diría que desde su 2018 en Renault Es su peor año En Fórmula 1 Pero Eh... Aún así no es malo Tampoco es un año malo Como para suspender Y top 10 da O sea Peor que top 10 No le... No le pondría ¿No? Así que sí Creo que la falta de talento Respecto a su compañero Este año Carlos Sainz La ha sustituido Con mayor capacidad De lectura de carreras Y eso le ha dado Quedar por dentro de su compañero Victores como Silvestre Ni quedar por dentro de su compañero En carreras como las de... Como las de Mónaco ¿No? Pero bueno En las letras rojas Spoileas A ver gente Está ya spoileado Habéis visto todos el top Y salen en la foto O sea da igual Me gusta mucho por cierto Lo de... Eh... Le damos la misma nota Los empatamos a puntos Séptimo Checo Pérez También con un 7 con 3 Me gusta bastante O sea Me parece congruente ¿No? Séptimo Checo Pérez Yo a Checo Pérez Igual le he dado una decimita Más que a Carlos Sainz Para que fuera sexto La verdad No sé cómo lo veis vosotros Pero yo Checo Pérez Sí que creo que ha hecho mejor temporada Que Carlos Sainz No mucho mejor Ya te digo Cuestión de una décima o dos Pero sí que Tiene más mérito A temporada Checo Pérez Que al menos ha llegado vivo A la pelea por el subcampeonato Hasta la última carrera Que la de Carlos Sainz Aunque solo sea por la cantidad De fallos individuales Checo Pérez Ha tenido menos fallos individuales Al menos en carreras Ha tenido fallos individuales En clasificación Recuerdo que No sé si ha sido En dos o tres spin race Este año Falló en la clasificación Y luego lo solucionó En la spin race Pero Eh... Creo que ha hecho mejor temporada De... Que Carlos Sainz No le daría Mejor que un sexto puesto En ese power ranking ¿Vale? No le metería en el top 5 Este año a Checo Pérez Pero sí que mejor Que Carlos Sainz Un sexto Yo le pondría mejor Un 7,5 ¿Vale? Para que estuviera por delante De... De Carlos Sainz La verdad Fernando Alonso Quinto ¿Vale? 7,7 Derrota Yo creo que Alonso Merecía notable Yo creo que Alonso Minimo un 8 se merece Sinceramente O sea La temporada de Alonso Me he cansado de decirlo Este año ¿Vale? Y lo digo otra vez Me da absolutamente igual Para mí esta temporada de Alonso Es de las mejores De su historia En Fórmula 1 De las mejores Me da igual que aquí ponga un 9 Me da igual que haya quedado noveno Me da igual que Esteban Ocon Le haya sacado 3 puntos Me da absolutamente igual Me la pela Me da igual Es una de sus mejores temporales En Fórmula 1 Para mí Sin duda Sin duda Tantos abandonos Tantas historias Yo creo que Alonso Para mí Lo digo ya ¿Vale? Ahora vamos a ver el resto Para mí Fernando Alonso Ha sido el segundo mejor piloto Esta temporada Y sé que es raro Y sé que alguien que lo haya visto La temporada Y vea que ha quedado noveno Y vea lo de Ocon Y vea tal Entiendo que Me levanta así un poco la ceja Y me diga ¿A ti no te gustará mucho Fernando Alonso? Me gusta mucho Fernando Alonso Para mí Alonso Se merecía mínimo un 8 Y estar segundo Segundo o tercero En este Power Ranking ¿Vale? En esta clasificación De quienes lo han hecho mejor Con las armas que tenían Pero bueno Carreras como las de Estados Unidos Pasarán a la historia De su trayectoria Clasificaciones como las de Canadá Lo que parecía Que podía llegar a ser Australia Abandonos en Arabia Yendo quinto Súper cómodo ¿Cuántas carreras hemos tenido este año En las que Alonso iba quinto Súper cómodo Y le fallaba algo en el coche? Para mí Fernando Alonso Es el segundo mejor piloto De esta temporada El primero ¿Sabéis todos quién es? Para mí es el segundo mejor piloto De esta temporada Pero A ver Ponerle quinto Como lo han puesto aquí Empatado en nota Con Hamilton Y con Bueno con Hamilton A Norrie le han puesto una decimita más Bueno Yo creo que ha hecho mejor temporada Fernando Alonso De Elvis Hamilton Creo que ha hecho mejor temporada Fernando Alonso Que Lewis Hamilton Es verdad que Lewis Hamilton Empezó muy mal Muy mal Muy mal Muy mal No se adaptaba al coche Y tuvo que estar Cambiando configuraciones En las carreras Y llegó a hacer ridículos Como los de la clasificación De Arabia Saudí Pero Pero No le pondría al nivel De Fernando Alonso Yo creo que Lewis Hamilton Este año Ha hecho una peor temporada Que Fernando Alonso Para meterle en top 5 Del año Sí Para poner en top 5 Da Pero ha hecho peor temporada Que Fernando Alonso No sé cómo lo veis La situación de De Lewis Hamilton Yo creo que Es un año para meterle top 5 Viable Pero no por Empatado con Fernando Alonso Como le han puesto Aquí Entiendo que el criterio Para desempatar Entre los quintos Y colocarlo un poco más arriba Que no es que sea más arriba Porque los dos son quintos Es mejor posición En el campeonato ¿Verdad? Por ejemplo Aquí empatan Séptimo tal Sí O sea Entiendo que ese ha sido El criterio Vale Le han dado el quinto A Hamilton ¿Vale? Tercero a Norris Con solo una décima más Que Hamilton Es que la temporada De Norris Ha sido muy buena Es que la temporada La temporada De Norris Ha sido muy buena Quitando para mí El fallo De Miami Al que le doy Un poquito de responsabilidad En su choque con Gasly Absurdo Pero choque con Gasly La temporada De Norris Ha sido prácticamente perfecta En una temporada En la que McLaren No ha estado tan fuerte Como esperábamos Que estuviera Entonces En una temporada En la que McLaren No ha estado tan fuerte Como esperábamos Que estuviera Creo que Lando Norris Tiene mucho mérito La temporada Lando Norris Tiene mucho mérito La temporada Lo tiene Entonces Me parece justo Que este tercero Me parece justo Para mí Podría estar Al mismo nivel Con la misma nota Que Fernando Alonso Lando Norris Este año O sea es que de hecho Para mí Ese tercer puesto A lo mejor Tendría que compartirlo Lando Norris Fernando Alonso Y el piloto Que está por aquí encima Russell Que estamos hablando Una décima Estamos hablando Una décima anecdótica Pero mínimo Este tercer puesto Deberían compartirlo Aunque quizá Es que Russell También ha hecho Un muy buen año Es que lo de Russell Este año Debutando en Mercedes Yendo a Hamilton Al lado Sin cometer prácticamente Errores Alguna vez ha pasado De frenada Y se ha cargado A Carlos Sáenz Vale O a otros pilotos Se ha sacado de pista Pero en general Creo que es un año De Russell Para enmarcar Es un año Para que todos Los aficionados De la Fórmula 1 Deseemos que cuanto antes Tenga un coche Competitivo Mercedes Para ver Como le compite A Hamilton Porque le va a competir A Hamilton Le va a competir O sea Este tío Le va a competir A Lewis Hamilton Y va a ser una cosa Para verla Tremendo año De Russell Tremendo año O sea Entiendo que me quiere decir Que Russell Es su segundo piloto De la temporada Lo puedo comprar Russell y Norris Han estado muy igualados A nivel de mérito Pero yo a Fernando Quizá le metía por encima Es que creo que Fernando Tiene mucho mérito Tío Lo que ha hecho Porque al final A ver El caso de Lando Norris Si que el coche es peor Pero Lando Norris Habiéndolo hecho muy bien Todo el año No ha tenido puntazos De genialidad Como Fernando O como Russell Por ejemplo Con la pole de Que también el Mercedes Es mejor Y el Alpine Es mejor coche Este año que McLaren Pero Genialidad es como La pole de Hungría De Russell Es que Hostia Más Le doy casi más mérito Que la victoria de San Paulo La pole de Hungría Fue una cosa Hostia Puto Russell Pero bueno Para mí están los tres Entre el 7 con 8 Y el 8 Los tres Vaya O sea No vamos a discutir Por dos décimas De nota Segundo A mí esto es con lo que No estoy de acuerdo Para mí Leclerc No ha sido el segundo piloto De temporada Y menos Cuatro décimas mejor Que Russell Y tal O sea Que Leclerc Está en un top 5 Indiscutible También te digo Leclerc Yo le metería en un top 5 Pero no creo que haya sido El segundo piloto Claro De la temporada De verdad que no Es que su recta final Ha sido malilla Entiendo que Ferrari ha empeorado mucho Vale Y es injusto Ferrari ha empeorado mucho Pero Para mí no ha sido Un año en el que Haya merecido Ser campeón Empezó muy fuerte Empezó increíble Pero para mí No ha sido Ehm Ese año en el que digas Solo ha fallado Ferrari O sea No ha tenido muchos fallos Leclerc es cierto Y con un coche mejor Podría haber competido El campeonato Y con menos fallos En Maranelo Y no me ha dado Para Cuando ha tenido El coche Vale Creo que No hubiera sido Campeón tampoco O sea Creo que si este año Le das A Leclerc Un Red Bull Para competir De tu a tu Con Verstappen No te sale Campeón Entonces no sé Está mejorando Y también recordemos Que Leclerc Tiene menos experiencia En la Fórmula 1 Que Verstappen Vale Que al final Son unas cuantas Temporadas menos Y eso también Marca Marca cosas Pero Aunque evidentemente Tiene potencial Para ser campeón Y si Ferraeño Que viene es un coche rápido Ahí estará otra vez A mí no me parece El segundo mejor piloto De la temporada Tan destacado Respecto a Russell Y a Norris Yo le pondría En el mismo tier O un poquito por debajo Del tier Norris Russell Fernand Para mí Para mí Lo que pasa es que Su inicio de temporada Es estelar Eso sí El inicio de temporada Es estelar Estelar No estelar Es estelar Vale Pero bueno Al final Acaba la temporada Siendo en varias carreras Incluso más lento que sale No sé No sé A mí me ha dejado Un pelín frío Este año Leclerc Mira que me gusta Leclerc Pero me ha dejado Un poquito Un poquito frío Vale Ojo que no estoy echando Las culpas de no haber sido campeón Vale La gran parte De responsabilidad De no ser campeón De Ferrari Este año de Leclerc Este Ferrari Pero Sí que creo que Tendría que haber cerrado Su campeonato antes Por lo menos Mi forma de verlo Vale Y Verstappen el mejor O sea quiero decir Esto no da para debate No es lo que haya nadie Que diga No Verstappen igual Le ponía el séptimo No No Vale Verstappen Récord de victorias Que vamos a decir de Verstappen Es que el año de Verstappen Es para ser el mejor 8 con 8 Perfecto Le voy a haber puesto un 9 Porque aún así Ha tenido fallos Verstappen Aún así ha tenido fallos Pero Es que tío Es que el año de Verstappen El miedo que da Verstappen Con un coche rápido Es una cosa Que me recuerda 2014 Pero otro contexto tío Igual que en 2014 El gran factor Aparte de Hamilton Que es buenísimo Vale No quiero negar lo evidente Pero aparte de Hamilton El gran factor de 2014 Fue que Mercedes Acertó de lleno Con el motor El factor diferencial De Red Bull No es tanto su coche Que también Es un coche más rápido Que el Ferrari Y mejor Sino Max Verstappen Es un factor De diferencia Es un factor De diferencia Respecto al resto Que acojona Y mucho Tío Y mucho Necesitamos que Ferrari Y Mercedes Saren un poquito más rápidas Que Red Bull Para tener un mundial bonito Con Verstappen Porque si no este pibe Los gana Es infalible El cabrón Es infalible Es infalible Y mira que empezaron mal La rotura de Baren Y tal ¿Os acordáis? Nada Da igual Da igual Ahí está Ahí está el tío Es acojonante Lo que se viene Con Verstappen Los próximos años Es que ha ganado Es que yo creo que Verstappen Sin bromas Puede superar los 7 De Hamilton Pero vaya Sin exagerar O sea Las puede mejorar Los puede mejorar Veremos Veremos Pero El mejor El mejor de la temporada De Max Verstappen Sin ninguna duda Vaya 8 con 8 Perfecto Muy justo Hace la que se puede decir Que es la mejor temporada Un piloto de la F1 Yo creo que es difícil Hacer una mejor temporada Que la de Verstappen Este año Es cierto que Ha tenido suerte Y Ferrari Se ha autoboycoteado Lo suficiente Para no llegar viva A competir el campeonato Claramente Su compañero de equipo No es uno De los 3 pilotos Más potentes Del campeonato Que le pudiera poner Más complicaciones Pero Es que no sé Es que no sé Que más le puedes pedir A Verstappen Este año Es que no se me ocurre Si ganar todas las carteras Vale ya está Pero algo que sea serio Que puedes pedirle No sé Récord de victorias 15 victorias Sin Un coche Medio segundo Más rápido Más rápido que el resto Porque no ha sido eso El El Red Bull No lo sé Verstappen Puede ser que haya hecho La mejor temporada De un piloto De la historia De la Fórmula 1 Me parece un debate Cuanto menos Cuanto menos Que puede salir a las calles La verdad Sinceramente Así que me apogo el ranking En general ¿Qué que me ha dado De este apogo el ranking? Para mí Leclerc Lo bajaba Por seguir las notas estas A 7,8 Y en el 8,2 Ponía Russell, Norris Y Fernando Y lo demás Te lo puedo comprar La verdad Lo demás Te lo puedo comprar Tal y como está No está tan mal Sinceramente No está tan mal La verdad Está bien No me parece De las O sea Ha habido Algunos power rankings Después de algunas carreras Que era para no creértelo Pero esto no está mal Sinceramente O sea No es de las mayores barbaridades Que ha hecho mi querida Mi querida Fórmula 1 A la hora de hacer un Un top Ni un poco Vale Ni un poco Ganar dos mundiales De pelotas una temporada Es verdad que eso no lo ha cosido Verstappen Que de bueno No 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 no